¿Cómo están el día de hoy? Hoy no les miento, hoy no me lo estimo, hoy de verdad, de verdad que vamos a destruir este diario. ¿Te preguntas qué diario? Sí. Este diario. No sé si conocen este libro, pero es famoso desde hace muchísimo tiempo. La autora es Carrie Smith. Y este libro lo tengo desde hace mucho tiempo. ¿Lo llené? Obviamente no. ¿Me regalaron muchos de estos? Sí, afortunadamente. Me pareció que para hacer un gran video en este canal íbamos a llenar todo. Un art challenge masivo. Vamos a empezar. Corre intro. Para llenar cada hoja de este libro necesitamos que todo el taller esté hecho un desastre. Esto se va a poner divertido. Y nuestras herramientas serán... No hay excusa ahora para no llenar el destrozo este diario. Tenemos lo que les sigue de inspiración, de materiales, de cosas por hacer. Aquí mi escritorio. Así que estoy muy contenta de comenzar. Es en serio, este video no se acaba hasta que yo terminé de destrozar este diario. Arranquemos con esta situación. ¿Qué opinamos de la portada? Con muchísimo respeto, Carrie Smith no me encanta. Ay, miren, no me había fijado que la textura es como plástico, como bolsita de mercadito de plástico. Muy inteligente, muy bonito, pero... No, 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 no. Esto tiene que ser sin bolsito personalizado. Así que tenemos estos vinilos de diferentes colores para que la portada sea de uno de estos colores. Y empezaremos forrando. Tenemos azul, perlita y rosa. Tres horas después. Hello. Vamos a forrar. Tuki, 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 tuki. ¿Queremos que haya adentro forración? Claro que yes. Me tardé siglos, años luz. Logré forrarlo. La verdad se ve muy bien, pero... Pesa este perro, pero bueno. Tengo estos problemas, pero ¿qué? Tenemos papel holográfico del mismo color de estos tapes. Es más, creo que este se va a ver más lindo. Claramente soy muy mala envolviendo. Despegando. Ahí está. No sé qué más se le va a agregar a la portada, pero creo que es un buen comienzo. Estoy nerviosa por el reto en el que me acabo de autosometer. Ayuda. Vean. Me encanta. Hacemos rápido la parte de atrás. Pero oigan, tenemos 110 páginas que llenar por dentro. Espero que quede así. Gordísimo. El libro, el destrozo este diario, la contraportada está ya cerrada. Y vamos con la primera página. Se me manchó de pegamento. La única forma que se me ocurre de taparla es con acuarelas. Voy por las acuarelas. Voy a estar ocupando estas acuarelas glitter y estas que le dan como más pigmentación. Entonces, esta es la página. Miren ese brillo. Miren ese brillo. Ahora, a secarse. Qué obra de arte tan espectacular. Un único de Dani Hoyos no antes visto. Degradado arcoiris. Estoy siendo sarcástico, obviamente. Pero vean mis acuarelas. Son hermosas. Vamos a arrancar con esto. Y ocuparemos un material nunca antes visto. Pasteles marca Posca. Este libro le pertenece a... Dani. Escribe un nombre con tinta blanca. Dani. Escribe tu nombre de manera ilegible. Les cuento una historia muy chista. Story time con Dani. Bueno, mi mamá un día me dijo, me quiero hacer mi primer tatuaje. Y yo dije, mamá, ya era hora. Entonces, me dijo, quiero escribirme Dani, Luis y Adriana. Y entonces, mi mamá dijo, nena, pero es que me quiero tatuar en un abecedario que nunca nadie haya visto. Y entonces, se metió a Pinterest y encontró un abecedario. Ella juntó las letras. Cuando se tatúa, mi hermano lo ve y le dice, mamá, ese es el abecedario del juego de Halo. Hombre, el abecedario del juego de Halo. Busquemos un abecedario para hacer algo no elegible. Voy a hacerlo en marcha, amiguis. Dani. Yay. Aquí vamos. Oye, esa cosita. Y nada. ¿Cómo? Escribe tu nombre de manera casi invisible. ¿Quieres pintar? No quiero escribir mi nombre. Escribe tu nombre con el Instagram. Dirección. En tu corazón. Teléfono. Eso no se hace, Dani. Ahora, voy a llenar de colorcito bien chulo. En circulitos con estos pasteles de Posca. 20 minutos después. Listo, vean qué chulo. En esta hoja se traspasó. Entonces, recientemente para Unreal hice este Centangle. Así que está fresco como en la mañana. Lo vamos a colocar aquí. Claro que sí. Claro que yes. Portada, contraportada. Esto lo dejamos para después, pero es que está húmedo y se va a romper en cualquier momento. Centangle, blanco y negro. Descripción de la dueña, creadora, etc, etc. Y siguiente página. Se pasó. Eso me molesta bastante. ¿Qué les parece si con pintura acrílica tratamos de remediar esta situación? ¡Uy! Se acabó la pila. Esto está en secamiento, pero vamos con esto que ven acá. Una hoja después. Así las cosas. Rellenado. Esto, pues, pensé que con acrílico se iba a tapar. Desgraciadamente no se tapó, pero no lo voy a dejar así. Se pone bueno poco a poco, poco a poco. Entonces, vamos con los siguientes materiales y escribe tú mismo los números dos de la página. Esto va a estar... Esto va a estar en secho, pero vamos con lo que se va a dar. Esto va a estar en seco. Esto va a estar en seco. ¡Challada! 24 horas después ¿Qué tal? Buen día Cheers de café con demasiada cafeína Porque hoy terminamos con este sujeto Cosas necesarias para continuar con esta aventura Vela aromática Café con hipercafeína Lentes mordidos Ya veo Destroza este diario Estábamos haciendo esto y yo decía Si voy de página en página Nos vamos a cargar la vida Lo cual me emociona demasiado Espero que les gusten los videos largos No lo sé Es más, abro pregunta Entonces sugerí hacer un timelapse Hasta chongo me hice para que el pelo no me moleste Legging y calceta larga para que no pase frío y pueda subirla Pasta la silla sin problema Con mucha comodidad Hasta traje ya 3 tazas de agua Para no tenerme que estar parando a cambiar el lado de los pinceles Y me voy a concentrar demasiado En mi casa encontré este Hay algunas páginas que me gustaría llenar completas Pero repegar la instrucción Este va a ser el completo De hecho si pueden observar Ya está un poco gordo A continuar Bye Bye ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No le doy el caso. Peca, engrapa o sujeta con pegamento estas dos páginas. ¿Por qué quieres que haga eso? ¿Por qué quiere que haga esto esta persona? No lo entiendo. En fin, creo que el avance es significativo. Ok, ok, ok. Destroza el lomo. No quiero destrozarlo. Me rehuso. Ok. Ay, no. No. Como que se hizo caramelo. Oh, no. Ahora podemos ver a través de esta hoja. Qué antilindo. Acá los hoyitos. Y los hoyitos tienen brillitos. Oh, esta me tardé ahora. Está muy linda, ¿no creen? Esa traza y rasga a diferentes tamaños. I love it. I love it. Acá un cachorrín nos ayudó a llenar esta página. Colorea toda esta página. Uy, esta la amé. Lanza algo y lanzamos acuarelas con brillitos. Tenía un florero de unas florecitas que me regaló Fer en mi cumpleaños. Que vienen hermosas porque aparte tenía brillitos. Siguiente hoja. Rasga con objeto. O sea, odié esta actividad. La odié. Me desestresó. Sí. Garabatea. Garabatea. Eso tiene sentido para mí. O sea, no quería que se viera algo magnífico. Solamente quería desestresarme. Esta la tengo que hacer. Yo lo sé. Esta decía llena de círculos. Y esto puede tener círculos. Lo amo. Muerde. Haz un embudo. Añade agua y bebe. Entonces tengo que hacer un embudo. ¡Woo! Ponte pintura con la lengua. Espero con todo mi corazón que estas pinturas no sean tóxicas. ¡Voila! Esta actividad la amé. Escribe la misma palabra una y otra vez. Pretty, 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 pretty. Ata una cuerda al lomo de este libro. Balancealo sin cuidado que llegue a golpear las paredes. ¡No! Y bueno, ¿qué otras cosas adelantado? Tengo que hacer una cadena. Pero por mí dejaría esto así. La idea es recortar caratita y hacer una cadena. Pega lo que quieras. Pegamos pantones. Dibuja con pegamento. Y tablero de manchas. Están las manchas hermosas. Como pueden ver, con un día más ya la armamos. Está bien también darle un descanso. Ahorita ya son las ocho de la noche. Me voy a dormir y nos vemos mañana. Mañana. Ya es tomorrow. ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy feliz con el avance. Pero molesta con las actividades tan brutas. Pero antes de que se me olvide. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. En estos días, el pretty team y yo hicimos esta actividad. Corre clip de ese día. Cierra los ojos e intenta unir los puntos de memoria. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Dale, dale. Dale. Los mexicanos entenderían. Pues no está nada mal, ¿eh? Nada mal. Adiós. Ahí estás. ¡Graviste! Ya. ¿De aquí? Así. Así. Y regreso. Más, ming. Ahí, ahí, ahí. Ajá. ¡Bien! 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 ¿Les gustó? Bueno, para mí que tenemos que terminarlo ya hoy. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! Voy a empezar desde la última que dejé esta. Traza líneas mientras te mueves en el autobús, el tren, mientras caminas. Dice que traza líneas, pero voy a trazar mandalas. Mi cosa llama rebelde, ¿ok? ¡Ahora a caminar! ¿Qué le va a parar? ¿Qué están poniendo plantas? No quiero intimidar al jardinero Pedro. Te amamos, Pedro. ¿Quieren entrar a un cuarto horrible? Sí. Haciamos todo. Tenemos idea en qué vamos a convertir este cuarto. Si pudieras convertir este cuarto en alguna cosa, ¿en qué la convertirías? Comenta. ¡Descanso! Ok, haz un embudo. Tijeras, un momento. ¿Saben? Yo me sé la del gas en flauta, sabía. Lo hiciste chueco. ¿Se acuerdan cuando hay chiquitos en la primaria? ¿Le tomábamos de acá? No. Voila, una actividad más. Ayuda. Siguiente actividad. Arrancar y arrugar y ya. Y ya. La siguiente actividad dice, haz un avión de papel. ¿Y qué creen? Tenemos que arrancar también. Esta mujer quiere que nos quedemos sin más. Pero bueno. Vamos a ver, Jatín. Lo cumplimos. Este sí está divertido. Vamos a envolver esta página. Entonces, envuelta. Eso estuvo mucho agresivo. Ahora vamos a hacerle un bello móvil. Una actividad menos. Hazla una cuerda al lomo de este libro. Várense a los inquirados que llegan los temas tarde. No. Tampoco voy a destruir el lomo. Agarra el diario sin utilizar las manos. ¡Extremo! Tiene actividades muy babosas. Yo pondría, haz entangled art. Haz mandalas. Pinta algo en orden de arco iris. ¿Ya sí? Like para que hagamos nuestro propio destrozo a este diario. Haz abono con esta página y observa cómo se deteriora. Hay una integrante en este equipo. Beatrice. Beatrice nos obliga a hacer composta en este taller. Los y las invitaré a nuestra composta. ¿Huele esto? Ay, no manches. ¡Freg, no manches! We are so pretty. Ten tu composta, Gary Smith. Teníamos que hacer composta para una actividad. ¿Estás contenta? Sí. Morfín, mi sueño hecho realidad. Siguiente actividad. Haz un dibujo muy muy feo utilizando materiales como chicle, caca, cosas muertas, pájaro. Muy mal dibujado. Basura. ¿Qué le pasa a la que herió ya? Voy a posponer eso. Disculpen. ¿Con qué unas pedazas es aquí? Miel, chicle, silupe, pegamento, bombón, algodón de azúcar. Un momento, por favor. Un momento. Este es mantiguilla de miel. Está delicioso. No me voy a esforzar en hacer algo lindo porque esto se va a cerrar. ¿Ready? Player One. ¿Qué pasó aquí? A ver, espérenme. Miren qué bello. Me inspiraron de mientras y estás trabajando. Tiene a Picasso. La vida. ¿Quién era? Qué hermoso. Siguiente actividad. Hago garabatos en la parte trasera de este sobre imaginario mientras hablas por teléfono. Si tan solo alguien me marcara. ¿Qué? Tiene a la parte trasera de este sobre imaginario. ¿Qué? 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 Ah, permíteme Sí, lindo, lindo, lindo Oye, pues qué gusto saludarte Te voy a coronar porque tengo que terminar mis garabatos Te veo ahorita Perfecto Bye Actividad completada A ver si se para, eh No, no, no Ok, creo que vamos a tener que ponerle unas Oh, ya sé quién es Nuestros unicornios de Transformando Cosas Feas a Cosas Bonitas Listo Acá voy, amiguis Listo, fuera Sí Te toca, yo te grabo, ma Una, dos, tres ¿Qué pasó? Se atascó Otra actividad, check Ya había empezado esta actividad A propósito para que se secara Esta sí, arrancarla Les digo que no vamos a quedar sin páginas Y hacer la cadenita Se me perdió la cadenita Miren mi manualidad Es tan bonita De haber sabido, pintaba los dos lados Para que de atrás no estuviera blanco Ahora, queda mucho por hacer Vamos a regresar al formato timelapse Ok, timelapse terminando Este me haré que tengue Están juntando la tragadera No pensamos que esto fuera a tomar tanto tiempo En este momento Estoy haciendo esta página que dice Cubre esta página con material de oficina Y pues, traje post-its Porque post-its es un material de oficina No encuentro fallas en su lógica Esto queda lindo, lo juro Seguiré haciéndolo Y ahorita les enseño cómo queda Llenamos esto Terminado Siguiente página Ay, no es cierto O sea, ¿pero qué pretende? Ay ¿Que lo mojen? Página cumplida Miren, esta es una página de prueba Para plumas, pinturas, plumones En material artístico ¡Excelente! Justo tenemos estos plumones Permítanme un segundo Que nunca los he usado Son todos estos Menos estos que ya los ocupamos Para gravatear Hagamos swatches Como dice la instrucción Vierte algo aquí Tinta, pintura, té Cierra el libro Para que quede estampado Le vamos a unos masajes Relájate Relájate, mi amigo Aquí están ¿Están listos para ver? Ay, qué cool Un Picasso Un Picasso Un chocolate No saben a qué huele esto Ya huele a chocolate A más chocolate y dulce A flores podridas Y a café rancio pegado ¡Guacala! Una página de prueba Pipi me ayudó a hacer una página ¡Haz, haz, haz, haz! ¡Y miren qué buenazo ayuda! Terminamos El timelapse Terminamos Ahora un timelapse Página por página Con todo el orgullo Que lleva Haber terminado Un distrazo Este diario Después de muchos días Pero terminado Corretar Un chico de cortes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te amo con todo el corazón. Gracias por ver. Déjame en los comentarios. Lo que sea porque yo te voy a estar leyendo en este momento. Así que pues nada. Bye. Bye. Desde hace... Pues... Voy a hacer un propio destrozo. Bye. Bye. Bye.